¿Qué es la respuesta de la asociación? ¿Qué es la respuesta de la asociación? De alguna manera, formalmente, en un encuentro casual, pero bueno, hace unos meses en el ayuntamiento de Tudela con Pachillanguas, con el alcalde de Citero, y de su, a mi entender, y además lo defiendo, mal publicitado contenido de una conversación que mantuve con el alcalde. Mal publicitado porque se da a entender que se ha utilizado, y esto me pareció que era razonable que viniera a explicarlo yo cara a cara, se ha dado un mal conocimiento o se ha explicado mal el contenido de una conversación, en el sentido de que habría habido interés por mi parte en utilizar algún tema de especial sensibilidad que afecta a los vecinos de Fitero en un intento de hacer o de trabajar por el interés de un partido político, en este caso del mío, nada más lejos de la realidad, y eso es lo que vengo a exponer. Me pareció importante, y pensé que me decía la pena, si así lo teníais a bien, los vecinos y vecinas de Fitero, que os lo dijera yo cara a cara, y en la medida en que así pudiera ser, pues ese ha sido nuestro intento. Vamos en primer lugar con el asunto central de las obras del cuartel de la Guardia Civil, que efectivamente tienen un trasfondo de política global y de política general, que a mí, como diputada por Navarra, más allá de donde salgan los votos o dejen de salir, que a mí, como diputada por Navarra, me pareció que era un tema importante e interesante cuando leí que había efectivamente la intención de llevar a cabo una infraestructura de una importancia evidente, como es un cuartel de la Guardia Civil, en un enclave que, en fin, por distancias y dimensiones no se podía comprender. Esto no solo lo digo yo, y luego lo veremos, lo dicen altos mandos de la Guardia Civil y lo dice la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Pero una obra, además, que mantenía diferencias en el seno de la población, en el seno del pueblo, con un apoyo indiscutible a esta infraestructura, yo creo que esto nadie lo ha cuestionado, y con un indiscutible también rechazo a la misma infraestructura. Vamos con algunos de los elementos que, como digo, hacen no comprender muy bien esta obra. Ya la Asociación Unificada de la Guardia Civil, sabéis que este es un cuerpo que no puede tener sindicato y, por lo tanto, sería una suerte de sindicato de la Guardia Civil, afirmaba recientemente que no se comprende que se llevara a cabo este cuartel, como es posible, decían en declaraciones a principio de este año, en un comunicado, como es posible que se quiera abrir este cuartel con la crisis que está sufriendo el país, abogaba la Asociación Unificada de la Guardia Civil por la reestructuración de unidades para ahorrar el dinero al erario público y, se da la circunstancia, insistían, de que existen dos puestos en las localidades cercanas de Corella y de Cintruénigo. Como digo, fueron afirmaciones como estas, desde alguien tan poco sospechoso como la Asociación Unificada de la Guardia Civil, las que me pusieron en alerta. Otras, y aquí estoy leyendo una entrevista o un reportaje que llevaba a cabo la entrevista Interview, en la que, según denuncian, afirma, y esto es literal lo que les estoy leyendo, según denuncian a este diario altos cargos del Instituto Armado, de la Guardia Civil, la utilidad del nuevo acuartelamiento es más que discutible, ya que en dos localidades cercanas, Cintruénigo y Corella, situadas solo a 3 y 6 kilómetros respectivamente, ya existen instalaciones de la Guardia Civil. Yo creo que este es motivo más que evidente para hacer unas preguntas. Se debe el Congreso de los Diputados, el Gobierno en este caso, a las preguntas que llevemos a cabo tanto los diputados como los senadores. Se debe, lógicamente, a esto el Gobierno y lleve a cabo una serie de preguntas que yo creo que dejan a las claras cuál era la intención nuestra. Preguntas que yo, en fin, les leo, no es muy largo, que registramos en abril del año 2014. Y digo, según una información publicada el pasado 16 de abril, la Unión de Guardias Civiles cuestiona la conveniencia de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil. ¿Son ciertos los datos aportados por la Unión de Guardias Civiles? En caso de ser ciertos, ¿cuál es el motivo para la alta concentración de este tipo de instalaciones de todo punto exagerada? ¿Cuáles son los criterios que ha tenido en cuenta el Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Fitero? Y me encuentro con la siguiente respuesta, a mi entender, bastante poco acertada y oportuna. Y se me señala, a lo largo del quinquenio 2009-2013, esta es la respuesta del Ministerio del Interior, el comportamiento de la delincuencia constatada por la Guardia Civil en el municipio de Fitero muestra en la comparativa efectuada entre los años de inicio y final del lustro un aumento, y atención al dato, del 89,19%. La tasa de criminalidad, esta es una respuesta oficial, que tengo además, si alguno quisiera una copia, no tengo ningún problema en pasaros. La tasa de criminalidad está cifrada en 2013 en 33 infracciones penales por cada mil habitantes, una cifra que, sigo leyendo, como consecuencia del constante incremento experimentado durante los tres últimos años, se sitúa por encima de la constatada a nivel regional y comarca. A mí, francamente, esta respuesta me dejó muy preocupada por muchas cosas. Primero, porque pudiera ser verdad, porque realmente yo creo que estábamos en un verdadero polvorín. Lo que se nos está diciendo desde el Ministerio del Interior es que en Fitero, el crecimiento de la criminalidad, ha sido exponencial con respecto ya no solo a lo que es la zona, sino con respecto a Navarra y, por descontado, con respecto a la media del Estado, que está muy por encima de la Navarra y que está muy por encima de las cifras que se están dando en la zona. Me dejó, francamente, preocupada. No solo eso, sino que en otra de las respuestas se nos señalaba, que en la misma respuesta se nos señalaba que el número de acuartelamientos existentes, y atención a esto, en un radio de 250 kilómetros cuadrados alrededor de Fitero, se reduce a dos, Cintruénigo y Corella. Con esta francamente, me entró la risa, como comprenderéis, y además, estando en el despacho con la persona que trabajamos juntas en el despacho en Madrid, pues, la verdad que lo que pensamos es que o el Ministerio del Interior se había equivocado profundamente o estaba haciéndonos una trampa dialéctica con los números. No dudé, nunca he dudado que lo que se estaba haciendo era una trampa claramente. Así que, con respecto a esta última respuesta, la pregunta siguiente que registramos, esta fue, os voy a decir exactamente la fecha, la pregunta que registramos en… Disculpadme con estas hojas. Bueno, pues, poco después. Si la primera había sido en abril, pues, la contestación fue unos meses después, y esta la registramos el 21 de mayo. ¿Qué cinta métrica? Es lo que le pregunté. ¿Qué cinta métrica ha empleado el Ministerio del Interior para afirmar que el número de acuartelamientos de guardia civil existentes en un radio de 250 kilómetros cuadrados alrededor de Fitero, Navarra, se reduce a dos, Cintruénigo y Corella, teniendo en cuenta el siguiente listado de puestos y acuartelamientos en Navarra, es decir, en menos de 180 kilómetros a la redonda? La pregunta, y os lo enseño, iba acompañada de un listado con todos los acuartelamientos de la Guardia Civil en Navarra, como no podía ser de otra manera. Bien, la respuesta tenía que reconocer, la respuesta del Ministerio del Interior, tenía que reconocer la trampa contenida en la respuesta anterior. Y, en fin, amén de contarnos una serie de cuestiones, que también puedo dejaros en copia, no hay ningún problema, se me responde. Toda vez que en el presente supuesto la superficie sobre la que se interroga es aquella comprendida en un radio de 200 kilómetros cuadrados, ellos nos obligan a referir tal magnitud a la superficie plana limitada por una circunferencia, es decir, un círculo. Claro, ¿qué es lo que hizo el Ministerio del Interior para justificar lo injustificable? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio del Interior para decir por qué se construye un cuartel de la Guardia Civil cuando hay uno a tres kilómetros y otro a seis? Pues es muy sencillo, coger el compás, hacer el círculo entre uno y otro, coger el radio y llevar a cabo la fórmula adecuada y concluir que, claro, esa circunferencia tiene una magnitud de 250 kilómetros cuadrados. En fin, es una tomadura de pelo. Es una auténtica tomadura de pelo. Pero, cuidado, no es una tomadura de pelo a esta diputada, es una tomadura de pelo al sentido común, lo es a la inteligencia y yo diría que lo es a aquellos que pretenden justificar de manera injustificada, más allá de otros intereses, pero, desde luego, a aquellos que pretenden justificar en términos de seguridad la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Esta, como digo, es la respuesta que se nos da con respecto a esta cuestión, pero, y por supuesto, para mí lo más importante es la imputación y la información, pero sobre todo la imputación, porque creo que esto es un castigo inadmisible para el pueblo de Fítero, de índices inadmisibles de inseguridad que se imputan, como digo, a la localidad y, sobre todo, a una localidad que, como todas, como toda Navarra, pero yo diría que como toda Europa, hoy se enfrenta a una dura crisis económica, que estamos obligados a buscar nuevas maneras de desarrollo socioeconómico, yo no os voy a contar, ni muchísimo menos, cuáles son los problemas que azotan a Fítero, pero, desde luego, compartimos el conjunto de los navarros la necesidad de buscar nuevos yacimientos de empleo, la necesidad de buscar un crecimiento con valor añadido. No podemos pretender, y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, no podemos pretender y no queremos, además, o por lo menos yo no quiero, competir en sueldos con China o con India, yo no quiero competir con falta de seguridad laboral para la gente, y yo no quiero, y supongo que ninguno de los aquí presentes queremos que nuestros jóvenes tengan que dejar nuestros pueblos, nuestras ciudades, para ir a buscar trabajo. Claro, es fácil pensar, yo, en fin, no puedo, ni mucho menos, y no voy a pretender competir ahora con nadie de los presentes en conocimiento de Fítero, pero a cualquier navarro, a cualquier navarra, nos es muy fácil saber que Fítero tiene dos puntales de posibilidad de desarrollo socioeconómico que entran en el terreno de lo turístico y que son los baños, el balneario, y que es el monasterio. Claro, si uno se encuentra con que la noticia con la que Fítero, la marca Fítero, ahora que tanto se habla de marcas, sale a la opinión pública, sale fuera de nuestras fronteras, al conjunto, digamos, de la ciudadanía del Estado, como la ciudad donde más ha crecido, pero de manera exponencial, la inseguridad y los índices de criminalidad, con un 88,3, creo que era, de crecimiento, tal y como me está diciendo en respuesta oficial y ha sido publicado el Ministerio del Interior, flaco favor no, verdadero daño le estamos haciendo a la capacidad y al futuro de Fítero, a la capacidad de desarrollo socioeconómico, a la posibilidad de crear materia real de empleo de la ciudad, de Fítero, si, en fin, lo que estamos diciendo es esto. Así que insistí, insistí con la cuestión del aumento de la delincuencia porque me pareció grave, peligroso y, además, interpelé por ello al ministro. Me pareció poco acertada esta respuesta. Y preguntamos también aquel 21 de mayo de 2014 a qué achaca el Ministerio del Interior el aumento de la delincuencia a lo largo del quinquenio 2009-2013 en el municipio Navarro de Fítero. Le preguntaba también si España es un país seguro, son unas declaraciones, es un entrecomillado, unas declaraciones de Jorge Fernández Díez, el ministro del Interior, porque su tasa de criminalidad se sitúa en el 46,1 delitos penales, porque la mil habitantes... ¿Cómo se explica que la localidad de Navarro de Fítero, con 33 infacciones penales por mil habitantes, requiera la construcción de un acuartelamiento de la Guardia Civil, habiendo ya dos cuarteles de este cuerpo en un radio de 12 kilómetros? Porque, claro, hay una trampa, incluso en la peor de las trampas que nos hace el Ministerio cuando quiere dar esta explicación, que es la siguiente. Fítero tiene una tasa insostenible, inadmisible de criminalidad. Ha crecido más que nadie. Ha crecido un 88,4. Creo que la mayoría de los vecinos, desde luego a mí se me ha dado la explicación del porqué. Pero bien, aceptemos los números. Ha crecido un 88,4 o 3. Pero lo cierto es que cuando uno coge los datos oficiales, la media del Estado está en un 46,1 delitos penales por cada mil habitantes. Y en Fítero, con ese crecimiento exponencial, está en 33 delitos penales por cada mil habitantes. Es que ni tan siquiera con esas cifras, ni tan siquiera aceptando las cifras de interior, que yo me niego a aceptar, y creo que vosotros deberéis ser los primeros en negaros a aceptar, ni tan siquiera con esas cifras se explica por qué no se llega ni con mucho a la media de lo que se está produciendo en el conjunto del Estado. Claro, de aquí venían las quejas, las quejas profundas además, por parte, en este caso, de la Guardia Civil. Pero bien, hicimos más preguntas, lógicamente, con respecto a esta cuestión. Y es que, a vida cuenta, según respuesta a esta diputada del propio Ministerio del Interior, la incidencia que sobre la conformación del componente de seguridad ciudadana tiene la presencia de un puesto de la Guardia Civil en cualquier punto de la geografía nacional, ¿cómo se explica? Que con dos cuarteles en un radio de 12 kilómetros, la delincuencia en el municipio de Fítero haya aumentado un 89% en cinco años. Es decir, vamos a poner un cuartel de la Guardia Civil para que se reduzca la delincuencia que ha crecido exponencialmente. Gran peligro, gran susto, pero tenemos dos cuarteles en un radio de 12 kilómetros y no se ha conseguido contener ese supuesto crecimiento de la delincuencia. Como os digo, creo que son cuestiones bastante, en fin, sensibles, importantes. A todo esto, ¿qué es lo que me respondió el Ministerio del Interior? Ante las diversas cuestiones planteadas por su señoría, debe señalarse que los datos de criminalidad no son los únicos factores a tener en cuenta. A. Ahora ya la criminalidad, yo creo que se dieron cuenta de que se habían pasado de frenada, ahora ya la criminalidad ya no es el único factor a tener en cuenta. En este sentido, continúa la respuesta, dada la responsabilidad general y no exclusiva de la Policía Foral de Navarra, las competencias en materia de seguridad ciudadana, presidas siempre por un criterio de complementariedad, son desempeñadas de manera compartida con las unidades de la Guardia Civil desplegadas en la comunidad foral. Es decir, reconoce en esta respuesta el Ministerio del Interior que la seguridad, en este caso de Fítero, que me parece que es tema bien sensible y un tesoro a preservar, esto nadie lo duda, no es además competencia exclusiva de la Guardia Civil, sino que reconoce que compete también a la Policía Foral. Pero continúa, así entre las responsabilidades, entre otras, además de las propias de la lucha antiterrorista generales en todo el territorio nacional, merecen ser citadas como misiones más importantes desempeñadas por la Guardia Civil en la comunidad foral las siguientes. Y me hace una retaila de misiones, lucha contra el crimen organizado, es todo mucho más largo, pero yo os resumo, lucha contra el contrabando, seguridad y protección de aquellas instalaciones que por su interés lo requieren a través de correspondientes unidades de seguridad especializadas, servicio integral en relación a la legislación sobre armas y explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno se pregunta qué es lo que está ocurriendo entre Corella, Fitero y Cintruénigo que requiere la presencia de tres cuarteles de la Guardia Civil para que se lleven a cabo, en fin, todo este despliegue de medios para contener y llevar a cabo medidas de seguridad con estas cuestiones tan importantes. Yo creo, francamente, seguimos, lógicamente, trabajando y vamos a seguir trabajando hasta que el Ministerio del Interior explique claramente qué es lo que ha ocurrido y a qué se debe la presencia absolutamente anómala en tan poco espacio de infraestructuras de estas características y, además de eso, lógicamente, se producen otras cuestiones, estas ya de carácter y de orden interno, hablaremos de eso también luego si queréis, y, por supuesto, estaré encantada de que podáis preguntarme lo que queráis y responder a ello a lo largo de esta charla, que me gustará más que sea un diálogo entre los aquí presentes que una charla exclusivamente mía. Como digo, había una cuestión también de orden interno que he conocido a través de algunos vecinos del pueblo, que era lo relativo a la manera en que se ha gestionado la cesión de los terrenos en que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo la construcción de este cuartel de la Guardia Civil. Lo que me llega es que esa cesión se ha llevado a cabo de manera no conforme estrictamente a norma. No me corresponde a mí ni saberlo, ni dejar de saberlo, ni me corresponde a mí, ni mucho menos, pedir explicaciones al ayuntamiento. Creo que eso os corresponde a los vecinos, saber si efectivamente un terreno de carácter dotacional ha sido finalmente delegado. Hombre, a mí como Navarra, comprenderéis, pues me sorprende que en el patio de un colegio, pues al final, haya una instalación de estas características, pero en cualquier caso, repito, la forma en que se hace una cesión de terreno de un dotacional, en este caso, corresponde, lógicamente, vigilar al conjunto de los vecinos del pueblo. Pero sí me corresponde preguntarle al Ministerio del Interior si efectivamente la cesión se ha realizado en tiempo y forma como debe estar hecha. Pero, sobre todo, si el Gobierno del Estado está dispuesto a llevar a cabo la construcción y la implantación, finalmente, de una infraestructura de estas características en un terreno que pudiera no estar cedido en norma y forma. Y, por lo tanto, pregunta al Gobierno central, en este caso, al Ministerio del Interior, que es la siguiente y que llevamos a cabo también ese mes de mayo. En el caso de que se confirmara la existencia de irregularidades en la concesión de la licencia para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Fitero, ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio del Interior? La respuesta es, en el anexo se aporta la información solicitada por su señoría referida a otra pregunta anterior. Por otra parte, cabe señalar que la construcción de cualquier instalación de la Administración pública solo puede llevarse a cabo cuando se cumplan todas las exigencias legales aplicables al caso concreto. Esto lo dejo aquí porque creo que tendrá recorrido a lo largo del tiempo. Pero repito que no me corresponderá a mí, sino que corresponderá claramente además al Ministerio del Interior y, en su caso, a los vecinos de Fitero, que así lo decidan y estiven, hablar con el Ayuntamiento para conocer si el procedimiento se ha producido o no, como debe ser, en forma. Yo sí quiero terminar, antes de empezar o dar inicio, si os parece, a una charla que yo creo que será más interesante y responder a cuantas cuestiones queráis, yo sí quiero terminar explicando el porqué a mí me apeteció tanto venir a Fitero, estar con vosotros cara a cara, explicaroslo. Y tiene que ver, y además agradezco mucho que estoy con nosotros en esta charla al alcalde de la localidad, a Pachi, porque la verdad me llegó este principio de otoño, este mes de septiembre, la revista El Pueblo, Fitero 2014, en el que en una de sus páginas el señor alcalde me dedicaba unas palabras que no se ajustan a la realidad, ni muchísimo menos. Y que dicen, en una entrevista que se lleva a cabo, se le pregunta por el cuartel de Fitero, gran repercusión mediática, es la pregunta del periodista, hay diversos grupos políticos, tanto en Pamplona como en Madrid, que han mostrado su más rotundo rechazo al proyecto, incluso la Asociación Unificada de la Guardia Civil se ha mostrado en contra, la respuesta es la siguiente. La gran discusión o polémica sobre el cuartel es política, y ahora voy a contar una anécdota que así lo atestigua. Usuwe Barcos, líder de Geroabay, y tal vez la política que más ha mostrado su oposición al cuartel, en el cohete de Tudela de este año intenté explicarle bien la historia del proyecto, para que lo conociese de primera mano lo ocurrido. Le comenté que en vez de hacer preguntas en Madrid y regalar titulares a la prensa, venga a Fitero un día y le enseñaremos las obras. Su respuesta fue que las obras del cuartel y el cuartel en sí no le importan lo más mínimo, sino que lo que ella estaba haciendo es esta estrategia de partido. Eso es mentira. Esa no fue la respuesta, ni mucho menos. La respuesta fue, discúlpeme, yo termino, y yo creo que va a haber luego... Sí, estaba usted. La respuesta fue, y esta es la respuesta que yo quisiera leer hoy a los vecinos de Fitero, que mandé a la revista y que seguramente nadie ha tenido oportunidad de conocer, por cuanto que la revista es anual, y yo comprendo, sí, pero bien. También me gustaría leerla a mí. La respuesta fue la siguiente. Leo con sorpresa en el número 32 de la revista que usted dirige, Fitero 2014, unas declaraciones del alcalde de la localidad, el señor Pachi Yanguas, en las que me atribuye afirmaciones que nunca he hecho. Entiendo, y así quiero creerlo, que la voluntad empeñada del señor Yanguas es que se saca adelante la construcción del cuartel de la Guardia Civil en la localidad y que esto le ha llevado a interpretar de manera muy equivocada una parte de mi conversación con él y a olvidar la otra parte de la misma conversación. En dicho encuentro, producido efectivamente en el transcurso del cohete de Tudela, y hasta aquí me temo el único dato cierto de su interesada y poco creíble anécdota, me temo, en dicha conversación, como digo, el señor Yanguas se ofreció a guiarme en una visita a las obras y a darme efectivamente todo tipo de información sobre los trámites municipales en torno a las mismas. En el mismo tono amable, y esto se lo reconozco, le respondí que la corrección o no de los trámites municipales no es asunto de mi competencia política, que la mía como diputada es la relativa a la política general y no la municipal, y que hasta donde conozco es la iniciativa vecinal la que está llevando el control de dichos trámites. En ningún caso se me ocurriría inmiscuirme en modo y manera que el ayuntamiento de Fitiero ni ningún otro actúa o en el trabajo de protesta que una parte de sus vecinos está llevando a cabo por su proceder en este asunto. Sería pobre por mi parte hacer de mi trabajo mera politiquería, como me atribuye el señor Yanguas, pero más torpe todavía sería reconocerlo abiertamente ante quién y ante el señor Pachi Yanguas. Creo que en los años que me llevo dedicando a la política ha podido quedar acreditado que no es la torpeza que me pretende atribuir el señor Yanguas el principal rasgo de mi trabajo. Tampoco, y esto me preocupa más, la falta de seriedad. Esta tergiversación interesada se delata además con la manera en que el señor Yanguas oculta el resto de la conversación, aquella parte en la que le mostré mi preocupación por las explicaciones alarmistas sobre el incremento de la criminalidad que el ministerio utiliza para justificar una obra injustificable, un argumento que solo puede hacer daño al buen nombre de Fitiero, al de su ciudadanía y a su desarrollo social-económico. A mí esto sí me preocupa y me ocupa. Así terminaba, como digo, esta contestación que estoy encantada de poder leer hoy ante ustedes porque creo además que me lo debía, pero sobre todo que se lo debía a los vecinos de Fitiero que hoy quieran estar aquí y que quieran estar escuchándolo, porque creo francamente que quienes nos dedicamos a esto, a la política, tenemos en estos momentos pues mucho de que defendernos y además no está siendo fácil cuando la corrupción lo anega a todo. Francamente, es muchas veces difícil defender que hay quien nos dedicamos a la política convencidos de que se puede y se debe trabajar. Encontrarme con que me tenga que defender, señor Yanguas, de afirmaciones como las que usted llevó a cabo en la revista y no son ciertas. Y usted recuerda además que hablamos de los índices de criminalidad, que le dije eso sí me preocupa y sé que le preocupa y le debe preocupar a usted. Decir que no sabía que mi interés era, lógicamente y como no podía ser de otra manera, no los trámites municipales porque yo no puedo entrar ahí. Son los vecinos y son, en este caso, no los grupos de la oposición y, por lo tanto, los vecinos los que están llamados a llevar el control. A mí, lógicamente, me importa y trabajo en ello el que una infraestructura a estas características pueda estar llevándose a cabo en un terreno que no haya sido correctamente cedido. Y, por lo tanto, he preguntado, voy a preguntar y voy a seguir preguntando. ¿Dónde me corresponde como diputada? En defensa del interés de los vecinos de Fitero y en defensa del interés general de Navarra, por supuesto, y faltaría más. Pero repito que jamás y en ningún caso he hablado, nunca, y eso es mentira. No tengo ninguna duda en que puede haber una disculpa en el sentido de que se pudiera haber entendido, pero nunca en ningún caso dije semejante cosa, nunca en ningún caso he trabajado en esos términos en política y nunca y en ningún caso hubiera sido ni tan mala política ni tan torpe, francamente, como para decírselo aquí en ya usted. Hubiera sido, por mi parte, una torpeza imposible. Como digo, esta fue la conversación. Este es el resumen del trabajo que se ha llevado a cabo, el avance también del trabajo que seguimos llevando a cabo, porque entendemos que el Ministerio del Interior debe una explicación y debe unas disculpas al pueblo de Fitero, que todos conocemos perfectamente en dónde se basa ese crecimiento, que no puede imputarse en ningún caso a la criminalidad de índole penal, en ningún caso, y que creo que solo le hace daño a Fitero. Por eso, encantada de haber estado con ustedes, a disposición de quien quiera en estos momentos realizar cualquier pregunta y, por supuesto, a disposición de vosotros. Sí, sí, Pachillo, encantada. Buenas tardes. Yo creo que, por alusiones, me gustaría comentarles varias cosas. He hecho... Tenía ya preparadas algunas notas y he hecho algunas otras, tanto de lo que ha dicho Eva como de lo que ha dicho usted o tú. Yo creo que nos podemos tutear, en fin. Yo quiero agradecer que hayas venido a Fitero. No me consta que hayas venido nunca antes en tu vida política, y no me consta eso, y te agradezco por primera vez en tu vida política que tengas a Fitero. Y me extraña... Tal vez que yo la oportunidad. Sí, me extraña que de repente, pues, este interés en defender a los vecinos de Fitero, con lo cual, bienvenida al club de la defensa de los vecinos de Fitero, que eres bien recibida en esa defensa. Desde luego, el título de la charla o de la conferencia ya lo dice todo. Es luces y sombras de una polémica. La polémica, entiendo que la ha traído a unas personas, pasó tú también. Y luces y sombras, hasta ahora has hablado de sombras, espero escucharte alguna de las luces. No sé dónde estarán. Si las traerán, si se habrán cumbido... No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Nada de lo que tú decís. Hoy, aquí, vale, de los carteles, un poco todo, te quería decir, y además, te lo digo así, porque es que lo pasó en Tudela y ha vuelto a pasar aquí hoy. Creo que sigues haciendo estrategia de partido, lo cual es muy loable, y ya en Tudela me lo dijiste. Pero es que además, yo me... Claro, yo digo, me voy a traer algún papel, o me voy a informar, y en el programa que presentaste tú a las elecciones de 2011, que estaba bien fotocopiado, que mira, es el voto útil, la verchale y la esquista, en el... Ay, por favor. En la página 45... ¿Hay alguna pregunta o...? No, no, espera, espera. En la página 45... Perdona, perdona, perdona. Dejadme hablar, que yo he dejado hablar a ella, dejadme hablar. En la página 45, lo tengo su rayo, te lo voy a dar, lo que pide es la devolución de los espacios de uso militar y policial para usos civiles, de desmilitarización del territorio. Esto es un espacio de uso militar o policial, aunque como quieras, para ustedes, lo que estás pretendiendo es eso, eso es de esta fecha del partido y ya estás, y es que no tienes escrito, lo tienes aquí escrito. Por eso, es lo que yo entiendo, esa es mi opinión. Ya será otra, yo entre... No interprete eso, dijiste eso. Y ya hay testigos, o si quieren hablar, pues ya te lo dirán. Pero es que no tienes el programa electoral, lo cual es importante que lo tengas y es llevar los terrenos policiales, porque eso es un terreno policial, hoy mismo, dotacional policial, a temas civiles. Te lo hable y te lo defiendas donde lo debas defender, y que, hombre, estaría bueno que yo te dijera lo que tienes que defender. Desde luego, no. Yo, como alcalde de Fitero, has hecho un debate de política general, lo cual, perfecto, que es todo el trabajo que has hecho, que has hecho mucho trabajo con este tema en Madrid, pero yo, como contenderás, que también me dedico al sentido general, aquí en este caso, soy alcalde de Fitero y me llevo a los vecinos de Fitero. Y este aquí, y este aquí, que en 2012 se ejecutó lo que se llama la Agenda Local 21, que hubo una encuesta a los vecinos de una localidad, encuesta con valor estadístico a 400 vecinos, 397, de los cuales la gran mayoría, una importante mayoría, lo que decían es que había inseguridad en Fitero. Y además, dejamos, en su día ya en el 2002, de una pregunta abierta, muchos de los vecinos, muchos de los vecinos, sí, va muchos de los vecinos, te pasaré la Agenda Local 21, no en los resultados finales, sino en la encuesta que está aquí, que está colgada, en la web del gobierno de Navarra, la inseguridad en las calles, más control policial, mayor seguridad, ese tipo de cosas. Yo sin pedirlo, sin decir nada a nadie, sin decir nada a nadie, te voy a dar, te voy a dar dos cartas de las que me han llegado, de una empresa que se acaba de instalar en Fitero, que se llama Santiago Peralta, Sanco SL, que ha tenido aquí lo que me dice a mí, que ha tenido diversos robos, más de cinco seguidos, y que le hizo replantearse quedarse en Fitero. Lleva allí invertidos más de 200.000 euros. Y me dice, me dice, que es importante los proyectos que tiene para un Fitero. Y el proyecto, la puesta en marcha de una casa cuartel han sido los hechos que lleve invertidos en este dinero. Y quiero agradecerle al Ayuntamiento de Fitero, que no me lo invento yo, y al Ministerio del Interior, esto. Tengo otra, se la voy a dar también, del balneario de Fitero. Luego mucha gente me ha parado por la línea y me ha dicho, oye, muy bien lo de un cuartel, porque al final vivo aquí, estoy aquí, y es normal que la gente pues ciga lo que piensa, ¿no? Otra del balneario de Fitero que habla, que dice, fíjate, está, es que la quiero leer, es que la quiero leer. Es para mí un placer ponerme un dato con usted con motivo de un asunto tan importante como la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil en Fitero. Nuestra estación termal que cuenta con dos balnearios siendo estos uno de los mayores capacidades y prestigio entre todos los que en este momento se encuentran en funcionamiento en España. Es además, como bien sabe, el mayor complejo turístico de la comunidad foral. Durante sus más de 100 años de aventadura, cada año, cada temporada, sigue relajando a más de 15.000 clientes que nos visitan para utilizar el turismo y tal. Para nuestra sociedad, nuestros clientes, los empleados de ambos balnearios, aproximadamente 170. Consideramos que es una importancia en que Fitero vuelva a contar con la Guardia Civil sin ningún panero de dudas de servicios de seguridad de los ciudadanos. Una más, es que me debo a los vecinos de Fitero. la política general y lo que ya le haya contestado el Ministerio que conozco, que me entro en la Guardia y es disposición pública, efectivamente, pues también lo veo. Y a mí me gustaría, y le voy a hacer alguna pregunta, también, dígame tres cosas por las cuales un cuartel de la Guardia Civil en Fitero es negativo para los vecinos de Fitero. ¿Alguna? ¿Alguna? La licencia de obras que han pagado los 84.000 euros que lo que estamos aplicando para intentar crear empleo para favorecer en esta coyuntura. Las obras que se están ejecutando ahora con los contratos con personas de Fitero, los guardias civiles que vendrán a trabajar y a convivir con nosotros, eso no lo veo yo negativo. Si veo negativo, las pintadas que ha habido, eso, por ejemplo, es muy negativo. Lo he visto y ahí sí que nos han puesto marca Fitero. Eso sí que nos ha puesto en el disparadero. Lo del tema que ha dicho el Ministro, nadie ha venido a decirme, pero con el tema de las pintadas, pues mucha gente, pero ¿qué pasa allí? que van cuatro capuchas a pintar de tu pueblo, pero oye, ¿os dejáis esto? Pues aquellos polvos pues traen estos lobos. Eso es así. Y voy terminando. Al final, yo creo que el acuerdo que somos el Ayuntamiento de la decisión de los terrenos, de todos los informes ha habido así por haber y ahí me gustaría contestarle a Eva que aquí han venido, me parece que ya van siete instancias firmadas por una persona, no por ninguna asociación de Fitero. Lo vuelvo a repetir, esa asociación que se dice que se ha constituido aún no ha venido al Ayuntamiento ni a solicitarme una cita y ¿cómo voy a contestar yo a nadie que me haya solicitado una cita? Yo sí, se han ido al Parlamento por al, han ido a los medios de comunicación, pero es que a mi despacho que está aquí al lado no han venido, pues que vengan y me pregunten, no, Eva, vienes, me preguntas. Lo mismo que podías haber llamado tú y yo las has escuchado. Yo no tengo que llamar, yo no tengo que llamar. Bueno, yo ya he puesto las, estoy esperando la contestación. Yo, sube, te agradezco de no haber venido, no me, no sé, es una cosa incómoda esto, esto para mí no me había pasado en mi vida, una cosa incómoda, a mí tampoco lo que leía. Porque estas cosas a mí hay que defenderlo, hay que defenderlo, yo desde luego, y te lo digo aquí, lo diré, en donde lo tenga que decir, soy el alcalde de los vecinos, de todos, de los que quieren el cuartel y de los que no quieren el cuartel, por eso estaré encantado de recibirlos, pero hasta ahora lo único que he recibido ha sido instancia, otra instancia y el Tribunal Administrativo de Navarra, que también estamos ya en el Tribunal Administrativo de Navarra, defendiéndonos. Y luego yo con el contencioso, ir al contencioso, pues irá donde se tenga que ir. Y eso también, pues la gente hace que te pregunte y yo le digo, mira, esto va a ser, o de otra manera, o sea, que Eva es mentira que yo no haya respondido a las instantes que has presentado. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que no tengo la información? No hemos recibido clara, una respuesta clara y convincente. Lo que subyace, lo que subyace, pues sube, me parece a mí lo cual estén va a ir presentando, que hay personas a las que les molesta la Guardia Civil, hay personas a las que les molesta la Guardia Civil, lo cual, a mí, como alcalde de Fitero, respaldado por el 74,83% de los votos de los vecinos de Fitero en el año 2011, lo cual hace que yo pueda decidir libre y democráticamente, eso no se ha cuestionado, además lo has dicho tú muchas veces, cierto es, pero en otros foros si se han cuestionado ese tipo de cosas, hoy a mí no, hoy a mí no, hoy a mí no, hoy a mí no, y yo no, efectivamente, y yo no, que libre y democráticamente y nada más, y además con esa legitimidad que no están en los votos, jamás, ha decidido esto, si el Ministerio del Interior ha decidido poner el cuartel de la Guardia Civil, yo lo único que le veo es cosas positivas, mira, yo hace 24 años, y ya termino, hace 24 años que estaba a favor del cuartel de la Guardia Civil cuando se lo llevaron, y hoy estaba en esa manifestación y hoy 24 años después, casi 25 ya, sigo estando a favor del cuartel de la Guardia Civil del Interior, del nuevo cuartel, y veo como un triunfo y como algo muy importante y histórico para el Interior la vuelta a la Guardia Civil. Si a algunas personas les molesta, les estorba, pues lo siento por ellas, ahora nos toca decidir y gobernar a nosotros, espero que la obra termine y que podamos inaugurar lo que venga a los guardias a vivir y poco más, y esperar que venga usted, que lo vea y lleva y todos los que estamos aquí, yo lo he pido, eso, y que por cierto, que la oficina ahora que está de atención a los ciudadanos se está utilizando y se utiliza todos los días, igual hay un motivo por el cual ha crecido la medida del encitero, yo no lo sé, yo no tengo los datos, yo no tengo el ministerio, yo los datos que tengo lo que les he leído, las encuestas, las reacciones de quintero que vienen a mi despacho, los que quieren, yo retiro a todo el mundo, que me llaman a todos, sean unos u otros, y los datos del ministerio que los ha dicho, serán mejores o peores, pero yo me debo a los decíos de quintero, a la política general que ha hecho y la reto que me va aquí usted, afrontárnoslo, porque no todo el mundo lo ha hecho, de hecho, esa asociación conmigo no se ha reunido ni es que me ha pedido una cita cuando todas las demás no se han reunido. Ojalá esta reunión hoy sirva para que se pueda producir esa reunión. Algunas de las cuestiones que me apuntas, si me parece, si te parece, nos tuteamos, yo creo que estamos todos más cómodos y es más fácil. Algunas de las cuestiones, primero, yo he venido aquí y he venido a dar la cara, yo no acepto, no he hecho pintadas, no me gusta esa manera de trabajar, no, no lo digo porque como se acaban mezclando las cosas, quede bien claro y creo que estoy aquí dando la cara de manera democrática, legítima, invitada por unos amigos y por supuesto recibida, recibida y ahí es donde quería terminar por vosotros. Por lo tanto, no sé, no me parece que sea oportuno reunir una cosa o relacionar esta charla con esas pintadas, para nada, porque además nunca he sido y quien me conoce mínimamente lo sabe bien, nunca he sido ni muchísimo menos ni defensora ni conivente con ese tipo de actuaciones, para nada y creo que efectivamente hacen daños. No me he reído, se ha molestado usted, no me he reído del alcalde, me he sonreído y además porque me provoca una sonrisa cierta de ese uso que a veces se está haciendo desde algunas instancias políticas de sacar a lo vasco para decir aquí hay lío, ¿eh? porque es lo primero que ha hecho coger el voto a Bersal y vasco eso me he sonreído nunca en ningún caso ni de su alcalde ni de ningún vecino jamás lo haría no lo he hecho jamás pero hombre permítanme la sonrisa cuando dicen ya viene la del hombre no, nada más, ¿eh? ¿Está usted por primera vez en Fitero en su carrera política? Sí, no es la primera vez que trabajo ni por Fitero ni por la Rivera en general ni muchísimo menos en los diez años que llevo de diputada porque mira una de las cosas que a mí siempre, siempre me han apasionado del trabajo de política general que es yo creo y lo sabes bien porque te toca también hacerlo en el Senado que lo sabes bien en política general es la posibilidad de ser la voz de aquellos que te han votado pero de trabajar para todos para quienes te votaron y para quienes no te votaron y por lo tanto iniciativas de cara al desarrollo socioeconómico de la Rivera en el trabajo que llevo diez años haciendo y por lo tanto también de Fitero en el trabajo que llevo diez años haciendo en el Congreso de los Diputados creo que pocos diputados creo que pocos diputados no me voy a poner ninguna medalla creo que pocos diputados cuando he estado en Nafarroabay y cuando he estado en Geroabay me sacas por cierto un programa que seguramente comparto en muchas cosas que no conozco estrictamente no, no, te lo explico porque es el de Nafarroabay a la presidencia del gobierno de Navarra de las elecciones anteriores ah, pues entonces pensaba que me habéis hecho el de Nafarroabay te iba a decir hombre, no estaba yo allá estaba en el Ayuntamiento entonces perfectamente no, no, perfectamente pero en cualquier caso eso no invalida de ninguna manera el trabajo que llevamos haciendo en una cuestión y te lo voy a explicar me dices dime razones para un no a un cuartel de la Guardia Civil si yo no me he manifestado ni a favor ni en contra porque a mí no me corresponde si yo no me he manifestado ni a favor ni en contra faltaría más eso os corresponde a los vecinos de Fitero a mí no me has oído decir ni una sola vez si estoy a favor o en contra del cuartel de la Guardia Civil que tengo claro que prefiero dotaciones policiales de seguridad todos queremos seguridad dotaciones de seguridad operativas optimizadas y desde luego razonables y mesuradas por supuesto pero creo que eso todos y seguramente por eso a cualquiera a cualquiera no a mí ni a un vasco ni a una Berchale ni a uno que viene Pamplona ni a una no no a cualquiera le sorprende que se ponga un cuartel de la Guardia Civil cuando tienes uno a tres y otro a seis y pregunto porque es mi trabajo porque es mi tierra porque es mi tierra porque estoy en Navarra y por lo tanto quiero saber y cuando se me responde que el índice de criminalidad ha subido infamemente en un 88,9% y eso es esa respuesta alcalde es tan perniciosa tan venenosa tan negativa para Fitero como las pintadas igual o más igual me da igual si hemos de lo que nos estamos quejando es de poner a Fitero en el mapa por algo negativo esa respuesta oficial del Ministerio del Interior os hace daño y lo sabes os hace daño y a partir de ahí es donde redoblo efectivamente esfuerzos porque creo que tenemos que conseguir una explicación del Ministerio del Interior que se metió en un jardín por explicar lo inexplicable por explicar lo inexplicable y nos merecemos como navarros y yo como vosotras como navarros y vosotros como vecinos de Fitero que se reconozca que no tiene nada que ver con un incremento real de tasa de criminalidad penal nada que ver me dices tengo cartas de vecinos o de empresas tengo de empresas de la zona sí claro es que a mí no me extraña con esto con estas explicaciones no me extraña nada pero no me extraña nada que se diga quiero más seguridad si me ha subido la tasa donde está el origen seguramente de las luces y las sombras las luces son la respuesta que queremos conseguir del Ministerio y que quede bien limpio el nombre de la la realidad de la situación y el nombre de Fitero y las sombras la polémica que el propio Ministerio ha creado no te quepa la menor duda en lo que a mi trabajo respecta en lo que respecta al trabajo de otras asociaciones sabéis claramente que habrá otra manera de trabajarlo en lo que a mi trabajo respecta pero repito nadie me ha oído posicionarme con respecto al cuartel de la Guardia Civil de Fitero porque no soy quien pero como diputada por Navarra si soy quien para exigir del Ministerio del Interior una rectificación de unos datos cogidos con pinzas para justificar repito lo injustificable se metió en un berenjenal y por último termino no es estrategia política ni jamás utilice esa expresión porque no es cierto hable hablo y seguiré hablando Pachi de política general y eso lo voy a seguir haciendo no es si había si como ha dicho la tal yo me mira muchísimas gracias la verdad es que me sorprende que lo que niegues lo de esta de esta política porque realmente me tocó que estaba ya si hay un mentiroso ya hay no he dicho que Pachi sea un mentiroso digo que esa afirmación es no se ha dicho yo le digo que se dijo que a lo mejor yo le digo que sí que a lo mejor había mucha gente que era un sitio en el que a lo mejor no se quiso decir eso y yo no pero que se habló en esos términos de política general siempre y en cualquier caso yo la verdad yo así lo oí y así lo entendí o sea sin más que lo entendiese y sí pero que no que no lo oíste y seguro se quiso decir así otra cosa es que ahora bueno la verdad no lo entendió usted tampoco no lo vamos a entender ningún pero bueno voy un poquito más allá me hubiese gustado oír un mensaje más constructivo es decir yo tengo la intención de que cuando se viene y se viene a demorar es decir no, no, partel no hagamos partel no me ha oído nadie hacer eso y encima no eso también eso no lo digo por la asociación pero la asociación es muy legítimo que la quiera o no la quiera no le estoy diciendo que sea legítimo o que deje de serlo pero en qué momento me he dicho una parte cantidad de cosas que ha dicho usted y tampoco me gusta y sin embargo las he escuchado le digo esto del mensaje constructivo porque muchas veces el pueblo se va oyendo que bueno pues igual pues que ahí va un consultorio ahí va un no sé qué ahí va un bueno yo mi mensaje esperaba escuchar constructivo era usted UPN en el Parlamento en el Parlamento de Navarra tiene minoría su agrupación puede mover una moción haga un consultorio que da 11.000 metros no venga a deshacer vamos a hacer que yo creo que es bastante más importante para ustedes para nosotros primero no he venido a deshacer repito es que no me no me ha escuchado en ningún momento no me ha escuchado en ningún momento posicionarme repito ni a favor ni en contra que no sé y además no me ha escuchado nadie aquí con lo cual no en fin no se empeñe no se empeñe en poner en mi boca lo dicho que se ha posicionado ella en contra del cuartel de la Guardia Civil que no sé si lo ha hecho en algún momento hoy no pero pero es legítimo pero perdón pero en cualquier caso me tengo que defender me oye me permitís pero en cualquier caso es bastante evidente que ella está en su legítimo derecho de posicionarse en contra entonces claro cual es cual es la sorpresa no quien ha dicho que no pero la has atacado por eso y te digo no hombre ella tiene todo el derecho yo no dialécticamente dialécticamente hablando es que me molesta mucho que usted diga a la misma porque no se tienen que mezclar las pintadas con otra cosa ya era la palabra de ataque el mío yo me ha trabado en la piel y ni es mi intención porque entonces ni yo le voy a convencer a usted ni a mí seguramente o a lo mejor sí no lo sé pero yo voy a eso que ustedes en el Parlamento de Navarra pueden promover la moción se hablaba de que en un cuartel que había un centro medio muy bien 11.000 metros cuadrados quedan para poder construir sería una auténtica aberración y creo que estaremos de acuerdo en que el grupo de Gueroabay o los dos diputados parlamentarios no, no discúlpeme y con esto termino una iniciativa de tipo ejecutivo no de pedida en este caso de petición de información de tipo ejecutivo en Fitero con un ayuntamiento formado íntegramente por miembros de UPN que tiene el principal grupo de UPN allá sería tanto entendido sería tanto no, me está me está preguntando que por qué claro si la petición viene del ayuntamiento de Fitero nos sentamos a estudiarla faltaría más pero debe venir del ayuntamiento de Fitero trabajar en positivo y de manera constructiva es lo que estoy haciendo lo que estoy diciendo es que el ministerio del interior le ha hecho flaco favor a este pueblo y que en mi trabajo en lo que a mí respecta y en el empeño que voy a poner lo que quiero es una respuesta que sea satisfactoria para el pueblo de Fitero porque en estos momentos no lo es y creo que en eso estamos todos de acuerdo en este caso ni a favor de la Guardia Civil no estamos de acuerdo pregunto como me dice que no no estamos de acuerdo en que hablar de unos ratios de crecimiento de criminalidad penal en un 88,9% le hace daño a Fitero no le hace daño a Fitero bueno pues entonces ya ahí ya no me puedo meter es decir si uno se empeña en no querer entonces ¿eh? no, no entonces podemos efectivamente si hasta ese punto no estamos de acuerdo pues entonces claramente es que es que entonces no pero es que entonces lo que no hay ya es materia posible ninguna de acuerdo materia posible ninguna de acuerdo pero bien ahí ya yo no voy a entrar es la posición de cada uno y es bastante legítimo que cada uno se posicione donde quiere lo que está claro es que eso es trabajar en positivo en lo que son las competencias mías en lo que a mí me compete y en lo que es el empeño el empeño de mi trabajo no tengo ninguna duda yo no lo he cuestionado en ningún momento no lo he cuestionado en ningún momento